Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, finalmente y luego de varios rumores, Turquía se cae del calendario de esta temporada 2021 Fórmula 1 y también provoca otros cambios más y bueno, como sabemos, Austria, los grandes premios de Austria y Francia también estuvieron involucrados en la última modificación del calendario se cancela de manera oficial el Gran Premio Turquía y provocó diversos cambios de fecha y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, luego de muchas semanas de rumores continuos, finalmente la categoría reina confirmó que no van a poder visitar Turquía un evento que llegó como reemplazo precisamente del Gran Premio Canadá y que ha durado más bien poco bueno, ahora Austria ocupará su hueco con un Gran Premio doble y Francia también mueve sus fechas bueno, tal y como era de esperarse, viendo las restricciones del COVID-19 precisamente en Turquía la Fórmula 1 al final no va a poder ir al circuito de Estambul y por este motivo se vieron obligados a cancelar un evento que llegó hace semanas para sustituir al reciente Gran Premio de Canadá otros contratiempos para una categoría que por ahora sigue buscando, sigue encontrando soluciones bueno, una vez reconocido el chaco que supone no correr la carrera Turquía la Fórmula 1 pudo confirmar varias modificaciones en el calendario para continuar adelante con su objetivo de completar 23 carreras y para conseguirlo el Gran Premio de Austria volverá a ser una carrera doble al igual que la temporada anterior bueno, para cumplir con estos cambios la fecha prevista a Turquía 11 y 13 de junio quedará en el aire y será semana de descanso mientras que el Gran Premio de Francia va a adelantar su fecha entre los días 18 y 19 de junio para dejar los dos fines de semana siguientes para el Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring que será los días 25 y 27 de junio y 2 y 4 de julio generando así el primer triplete de este 2021 bueno, como sabemos el máximo responsable de la Fórmula 1 o sea, Stefano Dominicali se mostró bastante frustrado por no poder ir a Turquía pero contento con este desenlace y esto fue lo que él dijo bueno, todos estábamos ansiosos por competir en Turquía pero las restricciones de viajes han provocado que no podamos estar allí en junio la Fórmula 1 ha demostrado una vez más que es capaz de reaccionar rápidamente y encontrar soluciones estamos encantados de tener un doblete en Austria seguimos con 23 carreras bueno, y esto fue lo que aseguró el mismísimo dirigente italiano para terminar cuyas palabras también son estas quiero agradecer a todos en Turquía por los esfuerzos de las últimas semanas y quiero agradecer a los promotores de Francia y Austria por su rapidez, flexibilidad y entusiasmo en dar cabida a esta solución y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao